Los Cielos de 123 Are you a prod, sir? It's dark Prod by Marlock Prod by Nicole Jiménez Casino y Toro 889 Sin querer robar la atención a donde quiera que ella llega Intimidante la mirada cuando al cielo ella me eleva Las ganas me quieren llevar a que te haga mi novia nueva La disco parece que es de ella Se activa sin la lombra o las luces de neón Tu cola rozando mi maón Sin ropa pa' mí te vea mejor Hasta donde yo te va manejo la vida que ahora la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle es fina Ella es la bella que era la domina Está desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama es perra y en la calle es fina Te gusta lo malo Me la disco con la patita y con los palos Mami, yo lo sé Que tú eres pura Lealé que te corté y te puso dura Mami, yo lo sé Ya tú piensas que no te quiero Yo nunca te voy a dejar por ningún cuero Mami, yo lo sé Tú eres mía cuando yo quiera Y yo siempre quiero si te da la bellaquera Yo quiero que tú seas la offy Tranquila, mami, confí Vete un permiso con 15 mil, comprate un outfit Yo quiero que conmigo tú te sientas comfy Hasta que tú me digas, métemelo por mí Mami, yo sé que si te cojo Te lo meto en todas las cosas Fijan mirando tus ojos Hasta que a veces yo te traño Con tus patisitos rojos Si te me vengo adentro Obligación de Belenú Tú eres una demoniática Sesomaniática De negra acóstica Mami, tú estás exótica Yo soy tu loco Pero tú eres mi lunática Tu novio que no rompe Que tengo la plástima Una demoniática Sesomaniática De negra acóstica Mami, tú estás exótica Yo soy tu loco Pero tú eres mi lunática Tu novio que no rompe Que tengo la plástica Represión O tú eres mía Baby, pa' darte Yo no lo dudaría Y dime pa' que deje a la prendida Tú eres caliente Y conmigo tan fría, fría Porque Sabes lo que va a pasar Yo quiero que tú me regues Más tu lapis labial Yo no quiero salir Baby, yo solo quiero entrarte Tome a tú tengo que apretarte Que yo lo hago por ti Baby, por ti Hasta que sea tarde Que hoy no me deje ir Yo quiero quedarme ahí Cuando cuando me te pase Tú siga ahí Que yo sigo aquí Hasta que de mí te canse Conmigo hasta atrás Tú no me va a pasar Contigo la nota en el cielo Los pies en la tierra Estarle perdiendo Tien de ti se aferra Tú quieres jugar Y yo que tú quieras Ser el amor No la guerra Y tú la ves Como saciosa cuando se pone en cuatro Y no necesita bato Ella sola Suave Si el arrebato Ella apela suave, suave, venguida y sin un papel de la clave clave Nuestra bebe deja que sumida, llame, háblame, otra labra Pero por dentro ella lo sabe, sabe que le gusta que debe Y cuando me la clave, en un rincón por allá Si, después de que quiera que la llame Puedo gastar su humedad, cojo mi mano y me puso a prueba Fue la señal que le comunicó, con su sentido taxofísico Fue para parar para entender pibió, tu último trago y se destruyó Ella se activa sin la alumbrar las luces de neón Tú fueras rozando mi mano, sin ropa pa' mí te ves mejor Hasta donde yo estaba manejo, la bella que era la domina Estaba desesperada por tenerme encima, tengo su medicina En la cama es perra y en la calle fina Prendimos un par de fil y le dimos la corona Ellos es tu román y tú eres mi madonna Tienes corazonero y a ella no lo tiene roja Y hay heridas que no te abren la piel, te abren los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No te pones la llamada que tal vez te voy a testear Un manga y un demonio, eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo, se lo quiero coronar En el secreto está la gana, tú lo sabes y yo lo sé Tu cuerpo es mi droga, me junqué cuando probé Soy alta de tu piel, como de la punta 10 Y a ti no me ponché, pa' que te la saqué En el teléfono me tiene guardao' Como una amiga que tiene a su lado Son peles meses pero no lo han pillao' Es un secreto, toda la gente callao' Mami sacudete la arena Con ese booty me da la que seas ajena Se puso una de mis cadenas Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó Dos cachas y tosió, cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo menió, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda La vaina se hizo pa' gozarla A ella se le subió la falda Me dijo, papi, no te salgas Pa'l frío yo le traje fern y la bufanda Tú te calientas y te beso por la espalda Bajándole las gotas de sudor Me pegó a la pared De uno me perrió Mami, dile a tu ex Que huele a su rol Si no quiere tener Las noches de terror Ellos ven pa' la disco No me quiero mirarla Estoy siempre con los míos Me radiando el área Ella quiere salir De la rutina diaria Ella no tiene miedo, es temeraria Ella se activa sin alumbrar Las luces de neón Su fuerza rozando mi maón Si ropa pa' mí te ve mejor Hasta donde yo estaba Manejó la bellaquera la domina Estás desesperada por tenerme encima Te pasa un medicina En la cama esperada Y en la calle fina A rompa un fila Que llegamos a romper la disco Y tú eres mía, yo te confisco Tú novia andas con diez Y yo con los de la seis cinco Aquí mandamos nosotros Tres cien por treinta y cinco Báilame pegado Wow Por las puerco Ya yo estoy volado Cuidado con la pistola Que está del agua Los problemas ya estoy acostumbrado Que nadie se mueva Que nadie magunfao Que de una se la cobro Pero una zorra Y yo soy un zorro Baby prendí un porro Al que se la amado vos Bro Aquel piquete está por chorro Pa' mí todos los días Son Diego Bro Hoy ando en Montana como Tony Llegaron los caballos Que se muevan los ponis Hoy más rápido Que casco un sony Volvimos a los tiempos antes A romperla con Tijuana Hoy en Dura y en Twitch Tiene el Instagram privado Porque en su perfil Tiene un par de metiches Se dejo del novio Veo así como esta soltera Con la amiga anda switch Quiere refill Ey Y la crepe pa' la suite Si cero o dos Pues ni tal la pa' allí Yeah Una pa' allí Una pa' mí Y que siga dando Dando Dándole Te cansas de tantas labios En el DM Que quieres para pa' 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 Para pa' Tú estás loca por verme Por un remember Pasar los años y seguimos vigente Tu ojo no miente Yo te pongo bien caliente Ese culito tiene patente Dime cómo tú lo sientes Me pongo en posiciones diferentes Ey Contigo le pongo mente Bueno Y lo de la noche Mami no me cuenta Mami todo callao' En privao' Cuando amos son mareao' Y yo la calle sin atao' La calle sin atao' Mami todo callao' En privao' Cuando amos son mareao' Y yo la calle sin atao' Y yo la calle sin atao' Las luces hacen que sepan ti le resalte Se asesinata bailando con ella salte Si quieres manda to' los bronce' la sacarte Pa' ya el fin de semana empieza to' los martes Nunca se le va a ser difícil coronarte Compramos los magnum en el mini market Me dice que si tengo ganas que le marque Solo va a tocarte ¿Por qué? La bellaquera te domina Estás desesperada por tenerme encima Tengo tu medicina En la cama perra y en la calle fina La bellaquera la domina Estás desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama perra y en la calle fina Ella se activa si le alumbra' Ella se activa si le alumbra' Las luces de neón Su fuerte arrozendo mi man Si ropa pa' mi te ves mejor Hasta donde yo estaba manejo' La bellaquera la domina Estás desesperada por tenerme encima Tengo su medicina En la cama perra y en la calle fina En la cama perra y en la calle fina Casino y Toro 889 Casino y Toro 889 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!